En este vídeo vamos a hacer lo que estáis viendo en pantalla, un registro, el registro contable de un litigio. Le he puesto así el título del vídeo porque es que me ha hecho mucha gracia. Entonces, pues bueno, realmente pues ya está. Vamos a poner aquí en esta columna los cargos y aquí vamos a poner los abonos. No voy a empezar a explicar en demasía qué es cada cosa ni cómo, pero básicamente los cargos hacen que aumente el activo y disminuya el pasivo y el neto. Y en los abonos exactamente lo mismo pero al revés. Bajan los activos y suben los pasivos. Así que todo tiene que estar equilibrado en función de cada una de las partes. Es decir, aquí nos está diciendo que cierta empresa tiene registrada una provisión a corto plazo. Es decir, vamos a cargar una provisión, que por cierto, esta provisión que será un activo o un pasivo. Obviamente una provisión tiene que ser un activo. Así que vamos a cargar la cuenta provisión. Provisión. Bueno, provisión. Sí, pero provisiones lo vamos a cargar a un valor de 2000 euros. ¿Vale? Aquí tenemos una provisión a corto plazo de un litigio. Bla, 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 bla. No vamos a poner más cosas. Un mes más tarde este litigio se resuelve y se tiene que pagar un importe de 2100 euros. Por lo tanto tenemos un gasto, ¿vale? Tenemos un gasto, vamos a poner pues excepcional o extraordinario, un gasto extra de 100 euros. Por lo tanto nosotros, ya que hemos cargado la cuenta, esta de activo y esta también, que formaría parte de activo, aunque no sería un activo, sería un gasto, pero bueno, se forma parte de la misma porque sabemos que esto es activo más gasto es igual a pasivo más neto más ingreso. Por lo tanto el gasto nos contabilizaría de una manera más o menos, más o menos, más o menos, como si fuese un activo, ¿vale? A nivel contable pues sería un activo y luego pues nosotros tendríamos que abonar esto a una cuenta. O sea, acordaos que todo tiene que dar exactamente igual. Si nosotros abonamos a una cuenta de pasivo, pues tenemos un problema, tenemos un problema porque esto no nos puede dar, nos tiene que dar cero. Entonces pues nosotros abonamos a bancos, porque nosotros vamos a sacar el dinero del banco, a 2100 euros. Por lo tanto, si nosotros hacemos un cargo, es decir, estamos haciendo un más a 2100 y 100, nos da un valor de cargo de 2100 euros. Y si nosotros hacemos un abono, es decir, con valor negativo, a un valor de 2100 euros, esto quedaría liquidado y por lo tanto subsanado. Así que nos quedaría todo perfecto y todo bonito, ¿vale? Así que nada chicos, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y un besito a todos.